Entonces surge una nueva polémica en torno al sistema educativo y este año de pandemia, qué es lo que va a pasar desde primaria. Se propuso, lo leíamos el viernes pasado, que había salido en el diario El País, que la repetición y que los escolares pasen de grado sin calificación. En su lugar, el documento diría promoción por protección de trayectorias educativas. Y bueno, dentro del propio Códice también se dice que hay diferentes enfoques respecto a esto, indica que es un tema que todavía se está debatiendo. Vamos a hablar con el consejero del Codicen, Juan Gavito. Buenos días, gracias por venir. Buen día, gracias por invitarme. Bueno, había pocos debates y ahora tenemos este. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué se está decidiendo? Bueno, no, en realidad es parte de un debate bueno. Son los intercambios que tiene que haber para tomar las decisiones. Claro, pero digo que es la misma oposición, porque por ejemplo Fallani dice que esto va a atentar contra la presencialidad de los alumnos, porque en realidad ya van a pasar todos de grado, entonces para lo que quede, ir, no ir, conectarse o no conectarse a Zoom. Bien, les hago un poco de historia reciente, no recientísima. El jueves anterior tuvimos una de las sesiones habituales en las que el Consejo Directivo Central recibe a los directores generales y a sus asesores para decir en qué está cada uno de los subsistemas. En el caso de educación primaria, efectivamente adelantó una idea, no la ha formalizado por escrito, no la hemos recibido, en relación a que prácticamente, según yo lo escuché o lo interpreté, se está pensando ya en el año que viene. Entonces nosotros eso lo vamos a resolver, lo vamos a decidir en una sesión ordinaria, como dije, que no ha tenido lugar, pero yo lealmente entendí que debía adelantar mi opinión contraria en la medida en que este año no ha finalizado, quedan tres meses por lo menos, quedan actividades de verano, y el año que viene, sí, obviamente hay que integrarlo con este para determinado núcleo de estudiantes, pero para los que culminan un ciclo, nosotros, por ejemplo, en el caso de los estudiantes de sexto, de primaria, tenemos que ser conscientes que es un problema que le transferimos a UTU y a secundaria, ¿verdad?, en el ciclo básico subsiguiente. Entonces son decisiones que hay que sopesar mucho. Todos estamos de acuerdo en que hay que apuntalar a los más débiles, hay que rescatar a los que no se conectaron, hay que ir a buscar a los que no tuvieron ningún vínculo. ¿Cuántos son ahora? ¿Qué porcentaje es? Eso depende de los lugares. Justamente uno de los datos interesantes es que mientras que en algunas zonas de Montevideo son muchos, tanto como un 30%, en algunas zonas del interior son muy poquitos, podemos hablar de un 5 o un 10%, el interior en general se ha comportado muy bien. Acá un 30% es alto. Es muy alto. Entonces realmente quiero decir que hay una falsa oposición entre el concepto de desplegar estrategias que apuntalen a los más débiles, ¿verdad?, y el concepto, mi concepto, de dar alguna devolución a quienes efectivamente han trabajado. Que eso es un poco lo que se ha planteado como elementos contrapuestos, y en realidad reitero que es una falsa oposición. Porque si ustedes que están acá quieren saber qué pasa con los espectadores, si hay ratings, si no hay ratings, si los escriben, los que van al teatro, verdad que un aplauso les hace bien, ni que hablar en los deportes, pero digo, los chicos, lo primero que te dicen, recuerdo mi época de profesor, cuando, y profesor, ¿qué me saqué? ¿Trajo los escritos? ¿Corrigió o no corrigió? Y bueno, es lo natural, tiene que haber una devolución. No se habla de un premio en sí, pero sí se habla de un reconocimiento. Y no solo al estudiante, sino al docente, que se ha esforzado, y sabemos que en esa materia ha habido un poco de todo. Hay quien se puso la camiseta y trabajó mucho, y hay quien estuvo un poco ahí a la expectativa. Se había hablado de juntar 2020-2021, que algunos pasaran con las mismas maestras justamente para unir esos planes. Y que en el caso de sexto, sí, había que hacer la presencialidad, ya se acerca a fin de año, ya son tres meses, y que en ese caso, digo, por la distancia que tienen que tener y el turno, podían quedar un poco rezagados los otros años, que no fueran tanto para darle espacio a los de sexto. ¿Esto es así? Sí, pero quiero volver un poquito a lo que estaba diciendo antes. Es decir, la idea de darle a todo el mundo el mismo concepto, diciendo poco menos que en atención a la pandemia hay un pase administrativo, yo no la comparto. Es decir, todo aquel instituto, escuela, liceo, escuela técnica o agraria que haya trabajado y que esté en condiciones de calificar, debe calificar numéricamente, porque reitero, tiene que haber una devolución. Y tiene que haber, como digo, un reconocimiento a ese trabajo. Lo otro, sí. Nosotros tenemos que, como ya lo dijo, además en esa misma sesión, porque no solo estuvo primaria, sino que estuvo secundaria, UTU y formación docente. Hay algunas medidas que refieren a la fecha de finalización de los cursos, otras que refieren a las actividades de verano, otra a cómo solapamos, digamos, el tiempo que tradicionalmente se dedicaba para simplemente tomar exámenes para extender un poco más el tiempo pedagógico. O sea, todo eso hay que hacerlo. Y además, por cierto, el docente o el grupo de docentes que el año que viene reciban a estos estudiantes, ya van a saber que vienen en una condición especial. Pero si nosotros, por ejemplo, pensamos que el universo no termina en primaria, fíjense que UTU, por ejemplo, tiene cursos que terminan... Perdón, yo me estoy dirigiendo a ti, no sé dónde debo mirar, pero UTU tiene cursos que terminan dándose un certificado de aptitud. Y nosotros vamos a darle un certificado que te habilita, por ejemplo, como instalador de UTU o lo que fuere, sin realmente tener ese aprendizaje y ese saber acreditado. Parece un poco descabellado. Entonces, creo que hay que ir con cuidado. Si hasta ahora, por ejemplo, la propia Universidad de la República, con la que tenemos una comisión interinstitucional, se ha quejado, digamos, del nivel de nuestros bachilleres cuando ingresan a las facultades, bueno, ahora ese problema se agravaría si meramente hubiese un egreso generalizado sin una verificación y acreditación de los aprendizajes. Entonces, es un punto polémico. No es que se trate de poner acá todos los buenos y acá todos los malos. Los buenos somos los que decimos hay que apiadarse y pasar a todo y los malos somos los que decimos que hay que apretar. No, hay que ser realista, acompañar a todos los estudiantes, pero garantizar que el sistema tenga un mínimo de rendimiento en el sentido de que cuando tú estás certificando que se cumplió un ciclo, ese ciclo acredita determinados aprendizajes. ¿Y qué pasa con los que se desconectaron totalmente? Justamente, para empezar, queda todo este año para ir a recuperarlos. Primaria tiene varios dispositivos que no son de ahora, en donde hay, por ejemplo, maestros comunitarios que tienen que ir a buscar a esos muchachos. Cada dirección escolar realmente debería estar detrás de eso. Hay inspecciones de zona, hay inspecciones nacionales. ¿Pero por qué no se han logrado reconectarlos? Bueno, ese es un punto interesante que a mí me gustaría devolverlo como pregunta a los responsables de cada subsistema. No se olviden ustedes que el Consejo Directivo Central es el órgano más político, si ustedes quieren, compuesto de cinco personas, pero luego hay consejos que en cada uno de los niveles se responsabilizan. Y dentro de esos consejos hay gente de carrera muy profesional que hace muchos años que está ahí, que es la que debería tener muy bien analizados estos fenómenos. Entonces nosotros queremos escucharlos. Una de las propuestas fue esa el otro día, pero quisiéramos trasladarles esa propuesta tuya. ¿Desde la federación? ¿No lo han discutido todavía? ¿No se han preocupado por el tema todavía? ¿A qué te estás refiriendo? ¿Al Consejo Central o a ellos? No, a cómo están funcionando esos dispositivos. Ustedes me gustaría preguntarles. Y bueno, realmente es una de las cuestiones que nosotros discutimos. No es el punto hoy, pero Primaria tiene cerca de 250 inspectores. Que reitero, no fueron nombrados políticamente ni entraron ayer. Hace una vida que están ahí. Entonces, a nosotros nos parece que tienen mucho que decir. Lo han dicho desde ese punto de vista, pero desde el punto de vista de estas otras cuestiones que estamos planteando nosotros en esta mesa, no tenemos todavía esas respuestas y estamos en ese proceso de intercambio. No, que iba a consultar que desde la Federación de Magisterio lo que apuntan respecto a lo de la calificación o no al final de año, es que estas cosas se están comunicando a través de la prensa, que se levantan un día y tienen ese titular en un diario de alto tiraje nacional y sin ningún previo aviso de nada. ¿No hay una autocrítica en ese sentido de generar como un diálogo más fluido con la Federación? Para empezar, en ese punto estoy totalmente de acuerdo con la Federación. A mí mismo me sorprendió, me sorprendió ver mi nombre en ese diario porque realmente dice, y un consejero se opuso y era fulano de tal. Sí, es verdad me opuse, pero yo creía que ese diálogo lo tenía, primero estaba y está inconcluso y que lo teníamos que procesar internamente. Con la Federación del Magisterio, realmente los temas de fondo en cuanto a los aspectos educativos de aprendizaje, no han estado en debate, no han estado... Se han reivindicado cuestiones más bien de tipo sindical, mucho cuidado con el tema de la pandemia y qué precauciones se adoptan los protocolos sanitarios y demás. Pero esto en particular, no. Pero hay que recordar otra cosa, que los subsistemas de educación tienen sus sindicatos para lo gremial, y está bien que así sea, pero tienen sus asambleas técnico-docentes que tienen una función consultiva y de iniciativa sobre estas materias también. A mí me gustaría escuchar también lo que dicen esas asambleas o por lo menos sus mesas permanentes. De modo que yo creo que estamos precipitándonos demasiado para definir hoy, en septiembre, no sólo cuándo terminan las clases, sino quién pase y no pase, si tiene nota o no tiene nota. Porque, como dije, es una especie de escape a marzo del 2021. ¿Y quién garantiza que en marzo del 2021 vamos a tener una situación totalmente distinta a la de ahora? Entonces, yo creo que hay mucho que hacer en lo que resta de este año. ¿Y qué tiempo se van a dar entonces para esa discusión? Bueno, todo el que sea necesario. Yo creo que el apremio del almanaque no debe condicionar la calidad del debate. Y otra cosa, el año docente finaliza el 28 de febrero del año calendario subsiguiente. O sea que este año, para el docente en sus obligaciones y para las autoridades en nuestras obligaciones, no termina el 10, 12 de diciembre, termina el 28 de febrero del año que viene. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que hay mucho para trabajar. Pero estamos hablando a nivel, eventualmente, de clase, a nivel de... Por ejemplo, es tradicional que haya actividades de verano. En mi época, que fue cuando se instauraron, era el verano solidario. Después se le llamó verano educativo. Básicamente con una función de socialización, de recreación, de mantenimiento del vínculo. Pero creo que este año va a tener que tener más contenido de complemento del aprendizaje. Qué complejo igual, ¿no? Porque venimos de diciembre, casi un mes de vacaciones de los chiquilines, y con el año inconcluso y volver en febrero para... En otros países tienen una pequeña vacación a fin de año. O sea que la vacación de enero podría acortarse. Es muy atípico lo que ocurre en Uruguay en muchos aspectos, pero incluso en el calendario escolar. O sea que la vacación de enero podría acortarse. ¿Cómo? No, no, la de enero no, la de febrero. La de febrero. Pero de ahí, desde la Federación de Magisterio, lo que dicen es que comenzar allí las clases es imposible por la elección de cargos, que lleva todo el mes, dice. Pero la elección de cargos es un acto administrativo. No creo que las decenas de miles de funcionarios tengan que estar todos presentes en esa instancia. Yo creo que acá hay que sincerarse. Y entonces hay un discurso que dice, el titular... ¿Es un discurso? No. Y es una ley, porque es la ley de educación. El titular del derecho humano de la educación es el estudiante. Y el más importante en esta materia es el estudiante. Todo lo demás es subsidiario. Ahora, cuando llega el momento de remangarse, es decir, vamos a trabajar, entonces aparecen las dificultades, aparecen las subsidiariedades. Entonces, yo creo que ahí hay una contradicción que superar. Quiero volver un poquito para atrás con lo que charlabas recién con Leo sobre ese 30% de alumnos que están desvinculados y que usted dice que hay que trabajar con las personas especializadas dentro de cada una de las diferentes subramas que hay dentro del Codicen. ¿Pero el Codicen no tiene una estrategia común clara sobre cómo volver a vincular a esos estudiantes? A ver, acabamos de presentar nuestro proyecto de presupuesto que tiene seis lineamientos estratégicos. El segundo de ellos es mejorar el aprendizaje en lo que se llama los quintiles 1 y 2, es decir, el 40% más bajo desde el punto de vista de su capital cultural y de ingreso de la familia, ¿verdad? Pero eso es a futuro. Entre tanto, nosotros estamos en una institución que está en marcha con un diseño que no nos corresponde sino que viene de antes. Pero con circulares o sin circulares, todos sabemos que en realidad quien se pone al hombro de estas circunstancias, ¿quién es? El cuerpo docente y sobre todo dentro de ese cuerpo docente la jerarquía. Entonces nosotros tenemos el maestro de aula, tenemos el director, tenemos el equipo de dirección, la comunidad educativa, tenemos los docentes que vienen a complementar a ese maestro de aula y después tenemos inspectores de zona, inspectores regionales, inspectores nacionales. Entonces yo creo que toda esa fuerza es la que tiene que estar dedicada a revincular a esas personas, a esos chicos y tratar de obtener de ellos un aprendizaje mínimo. Entonces no es que el CODICEN tenga que dictar una directiva, valga la redundancia específica, porque eso está en el ABC del ser docente y de la obligación docente. ¿Y declarar la obligatoriedad como planteaban algunos? Nosotros todos estamos convencidos de que hay que declarar la obligatoriedad, pero nosotros tenemos que ceder la derecha en materia sanitaria a la autoridad sanitaria. Si nos dicen que hay que mantener la distancia de un metro y medio y las aulas no dan para que estén todos los chicos a un metro y medio, entonces de ahí vienen todas las demás cuestiones, que tenés que dividir los grupos en dos, que algunos tienen que venir unos días y otros días otros, pero eso no es una realidad que se resuelva políticamente. Bueno, para esos días que les toca ir, que sea obligatoria. Podría ser, perfectamente, sí, pero la obligatoriedad, perdón, no pasa tanto por la distancia, sino por el riesgo. Si se suponía que era, hasta ahora por lo menos, una enfermedad potencialmente mortal, felizmente en Uruguay, la estadística está demostrando que es mínima. No, y el lugar de los niños en un momento y en otro. Es una decisión libérrima del padre, es decir, voy, lo mando o no lo mando. Pero la pregunta es si en esas recorridas pueden constatar que no se envíen esos niños a estudiar por miedo o por otras razones. O porque les queda más cómodo o porque se mudaron. Hay una realidad social muy dura, muy cruda, no lo vamos a descubrir ahora, ¿verdad? Pero esa era mi pregunta, ¿los que están faltando, están faltando por miedo o por otros motivos? Por diferentes motivos. Por miedo nadie explícitamente lo dice. Pero, por ejemplo, el tema de la alimentación escolar, que era una de las cuestiones que a nosotros nos preocupaba y nos preocupa más, es bastante peculiar. Porque mientras en situación normal hay 300.000 raciones que se sirven, en plena pandemia hay nada más que 70.000. Entonces, o no lo necesitaban o realmente obtienen esa alimentación. 70.000 de 300.000. Sí, por otra vía. Entonces, no sabemos exactamente qué hay detrás, pero sea lo que fuere... Puede estar el miedo también, Presidente. Podría estar el miedo. Yo, sinceramente, no lo creo así. Pero volviendo a la decisión, es un derecho de los padres y es un derecho de los estudiantes adultos también, que quiero recordar que sobre todo en formación docente, ni hablar, en formación en educación, pero en UTU y en secundaria hay muchos estudiantes que son mayores de edad, que son dueños de sus decisiones. Y tampoco en esos niveles hemos tenido una afluencia espontánea. Quiere decir que, por alguna razón, o porque realmente no tengo muchas ganas, y ya que no es obligatorio, no voy, que puede haber mucho de eso, o porque me queda más cómodo, o porque realmente tengo miedo, la gente no está asistiendo en la cantidad que nosotros quisieran. Claro, los menores también hay que se realista que a veces los horarios cortados no ayudan y muchos de las madres, padres, tutores, te dicen, no, no puedo estarlo llevando y trayendo dos veces por semana, un horario cortado, no me lo permiten en el trabajo, lo dejo donde pueda o lo llevo al trabajo. Que eso es alguna de las razones también por que algunos médicos dicen, el horario que sea todo, porque al final corren más riesgo yendo a la casa de cualquiera, de cualquier vecino, o a los trabajos de los padres que estando en una institución educativa. Efectivamente es así. Y eso ocurrió también en el primer tramo del reintegro en las escuelas rurales, donde desplazarse a veces varios kilómetros para llevar a un chico a la escuela, implica cambiarse de ropa, subirse ya a los menos a un caballo, pero a una moto u otro medio de transporte, dejarlo para tener que ir a buscarlo, volver a tu casa para intentar retomar labores, ¿verdad? Y al rato prácticamente volver a salir para ir a buscarlo. Entonces nosotros lo que hicimos en esos casos, que en realidad... Sí, si tenés uno, si tenés tres horarios distintos. Claro, tenemos un poco. Entonces ahí prácticamente se trabajó con normalidad en el medio rural. Entonces vuelvo al tema de la calificación numérica. ¿Qué problema hay en esos lugares donde se trabajó con normalidad en dar una devolución? De modo que todo tiene que ver con todo, pero volviendo a la obligatoriedad, ni bien a nosotros la autoridad sanitaria nos diga, bueno, vuelvan a ser obligatorio, nosotros lo haremos obligatorio. Ahora, ya que volvió al tema de la calificación, yo cuando vi la noticia no me sorprendió, le digo porque capaz que estoy equivocado, pero noto a lo largo del tiempo una tendencia que es justamente rebajar todo lo que sea calificaciones, reprobaciones, correcciones. Y dije, bueno, evidentemente esa tendencia con la pandemia, bueno, iba a derivar en una cosa parecida a esto, y así fue. ¿Usted no ve que venimos desde hace años rebajando este nivel de exigencia o de rebajar las evaluaciones o ir hacia una cosa más como laxa y contemplativa en la cual todo puede ser al final excusa para contemplar y dar, y bueno, y una pandemia es la excusa final para que pase todo el mundo, digamos, ya está. Bueno, ¿no estamos en eso? La propia repetición ha sido discutida como herramienta. Exacto, y más valoración y menos números. Y llevamos muchos años y los resultados no parecen ser muy buenos. Yo no sé cuándo se va a poder decir, bueno, pasemos raya y evaluemos esto. Bueno, a ver. Le tiré muchas cosas juntas. Sí, primero, como ciudadano, pienso igual que tú. Como copartícipe de la dirección de la enseñanza, en parte sí y en parte no. Es decir, está perfecto que haya una tendencia a apuntalar a los más débiles y a no estigmatizar a los que quedan rezagados, ¿verdad? Pero también tiene que haber un cuidado hacia quien sea esforzado. Es decir, que cuando hablamos de devolución y de calificación, para que la gente lo entienda y la calificación numérica, o como cuando yo iba a la escuela desde deficiente a sobresaliente, no es para compararse con el de al lado, muchas veces para compararte contigo mismo. Qué esfuerzo hizo ese chico que tenía más o menos dificultad y cómo ha ido acompañando ese sistema. Pero también los docentes son calificados por sus directores y por sus inspectores en función del esfuerzo que han hecho y los logros que han hecho. Entonces, el sistema sí tiene, no te voy a decir un sistema de premios y castigos, pero estaba concebido así. Y yo creo que algo de eso hay que mantener, porque si no, todo conduce a una medianía que implica igualar para abajo. Ahora, reitero por enésima vez, eso no implica dejar tirados a los que no tuvieron conexión de internet, a los que en su hogar es un desastre y no tienen ni dónde estudiar, a los que tuvieron que mudarse y perdieron el vínculo con la maestra. No, eso hay que rescatarlos y apuntalarlo. Pero entonces, por eso no voy a dejar de premiar, entre comillas, el esfuerzo del que efectivamente obtuvo un logro en base a su trabajo. Y creo que esa es la ley de la vida y esa ley de la vida hay que aprenderla desde chicos y en todos los niveles. ¿Finalización de cursos cuándo sería? La finalización de cursos depende de los niveles. Normalmente en primaria no va a ir más allá del 12, 15 de diciembre. En los niveles de educación media, como decía hace un rato que antes la tendencia era a finalizar, incluso ahora a principios de noviembre para dar espacio a la toma de exámenes, tenemos que hacer ahí alguna reingeniería para que puedan coexistir esas mesas de exámenes, sabiendo las dificultades que se generan, con más días de clase para todo el mundo. Porque ¿qué pasa? Que si no también se da otra injusticia. Es decir, el sistema piensa tanto en los que están más rezagados que descuida a los que están en la media o superior. Porque el chico que no tiene exámenes pendientes, prácticamente a partir del fin del mes que viene no va a tener mucho más para hacer. ¿Por qué? Si podría tener tiempo útil para seguir continuando sus aprendizajes. Pero secundaria y U2 han presentado para mí ideas muy buenas de apuntalamiento a esos estudiantes más débiles, con tutorías, con algunas formas de refuerzo de sus aprendizajes. O sea, no tiene que haber fórmulas únicas. Pero esta cuestión de con un pase administrativo es lo que a mí en lo personal no me satisface. Y ahí quedó centrada la supuesta polémica. Pero son órganos colegiados, nos hablamos, nos decimos... Hoy hay una reunión con la Federación de Magisterio, ¿no? A la tarde. Yo le digo Elvia Pereira el viernes de noche. Yo no tengo conocimiento... A mí no me han convocado para esa reunión. Quizás sea una reunión de la Federación con primaria. Nuestro consejo se reúne mañana a la hora 14. Bien. ¿Y el comienzo de cursos entonces de 2021? El comienzo de cursos va a ser el primero de marzo seguramente. El primero de marzo del año que viene. Pero, repito, antes de hablar de lo que vamos a hacer en el año docente 2021, vamos a ver cómo terminamos y le sacamos el mayor provecho posible al año docente 2020, que termina recién el 28 de febrero. Muy bien. Juan Gavito, muchísimas gracias por acompañarnos. A la orden. Muchas gracias. Seguimos con otras...